El Departamento de Deportes del Ayuntamiento de la Capital invita a la función de lucha libre de exhibición. Esta se estará celebrando este domingo 1 de septiembre en el gimnasio Ramón Rosales, donde se presentarán exponentes locales en el evento que busca darle mayor proyección al deporte de las cuerdas en San Luis Potosí. La función dará comienzo a las 12 del mediodía. Tendrá la batalla estelar a dos cuartetas integradas por luchadores de experiencia y gran calidad. Por el bando científico se darán cita a Coyote Azul, Coyote Azul Jr., Oro Azul y Extreme Fly para medirse a Bogart, Bogart Jr., Superñoño y Vaquero de Texas Jr., representando la esquina ruda. El evento cuenta con el respaldo de la Dirección de Deporte Municipal y la Comisión de Box y Lucha de San Luis Potosí, esperando una gran respuesta de los aficionados potosinos.